Se realizó recientemente un foro en Bogotá donde se analizó precisamente la situación de las locomotoras para ver si están trabajando en el tema de sostenibilidad y es un pacto por el tema ambiental. Veamos en Proyecto Vida. Mediante la firma del Pacto Ambiental, el presidente de la República se comprometió durante su candidatura a situarlo ambiental en el centro de las políticas públicas, incluyendo consideraciones sobre energía, agricultura, territorio, biodiversidad, infraestructura y transporte, entre otros. Y el tema, como se está previendo hoy a través de todos los insumos, los componentes del desarrollo, en este caso a través de locomotoras, es fundamentalmente ver cómo permean desde su dimensión, su responsabilidad, el cumplimiento no sólo de la normatividad, sino que puedan llegar realmente a ser un esquema de sostenibilidad para el país. El Plan Nacional de Desarrollo establece la Carta de Navegación para los Cuatro Años de Gobierno y expone las cinco locomotoras que moverán la economía. Estas deberán tener claro su papel en la gestión ambiental y para ello se está trabajando en el diseño de unidades sectoriales que incorporen el componente de la sostenibilidad en cada una de sus actuaciones. Es poder internalizar esta dimensión dentro de los diferentes sectores, arrancando por las cinco locomotoras. Estamos contando hoy con apoyo de la Cooperación Técnica Internacional para ver cómo afianzar esas unidades y a fin de que podamos realmente, en la toma de decisión, hacerlo con un argumento muy sólido en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Para seguir fortaleciendo lo ambiental en el país, el Congreso de la República trabaja en la decisión de los Ministerios de Ambiente y Vivienda. Con la creación de la cartera ambiental se permitirá el fortalecimiento de esta materia, que debe convertirse también en un vagón de importancia de cada locomotora. Es decir, que por donde ande la sostenibilidad se construirán los carriles del progreso del país. ¡Gracias!